Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Ahorita les voy a presentar esta salsita. Son cuatro chiles serranos que ya están tostados. Y estos y tomatitos. Y voy a prepararla para comer con estos tamalitos que hice ayer de hoja verde. Que les llaman chetos o nosotros les llamamos tamales de ceniza. Pero esta salsita la pueden acompañar con un bistec, asado, con pollo, con todo lo que ustedes gusten. Como les dije, si no tienen mocajete, la pueden moler en la licuadora con poquitita agua. Bueno amigos, como ven ya estuvieron los jitomates y los chiles. Les voy a quitar poquitito el pellejito. Pero si ustedes no quieren, no se lo quiten. Yo casi no se los quito porque decía mi mamá que este era el sabor del chile. El pellejito tostado, ok. Y los dejé tostar aproximadamente como 12 minutos, ok. Y como vieron, le agregué este dientito de ajo, miren. No está tan grande ni tan chiquito. Ahora no lo tosté, ok. Ahorita le voy a poner sal al gusto. Tengo mi mano limpia. Ok. 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 A los tomates no les quité el pellejito porque no me gusta quitárselos, me gusta dejárselos. Que le den más sabor al chilito. Espero la hagan amigos porque también queda bien buena así. Y como les digo va con todo, hasta con unos huevitos de la cazuela, con frijoles de la olla, con todo. ¡Gracias! Bueno amigos, como ven así quedó la salsita. Espero la hagan con lo que quieran comérsela, hasta con un pedazo de queso, con todo va. Y pues aquí están los tamalitos que les dije, ¿ok? Miren, así quedaron. Y así nos los comemos nosotros. Con salsita, adentro. Ok, pero ustedes como se los quieran comer y como quieran comer la salsita, espero los hagan y así se los coman. Y por favor, suscríbanse en mi canal y cuídense y hasta el próximo video, ¿ok? No. ¡Gracias! ¡Gracias!